¡Alpa, mi querido Chablín! Estás en la sintonía del cuento musical de Cusquena ¡Eso qué bonito! ¡Es Javier Dolores y la caravana! ¡Frodisar! No podré No podré No podré Vivir sin tu amor No lo haré No lo haré No podré Perderte yo a ti Por tu ganita nomás Por tus poquitas nomás Por tus ojitos nomás Mucho de bueno Por tus poquitas nomás Por tus ojitos nomás Por tus latitos nomás Mucho de amor No, no me dejes mujer Y yo te quiero Y yo te amo Ahí ¡Lleva! Oye, chibolita No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor No te alejes, por favor No, mujer No, mujer No, mujer No, mujer No me dejes, por favor Por tu ganita nomás Por tu poquita nomás Por tu pelina nomás Mucho de loco Por tu pelina nomás Por tu poquita nomás Por tu poquita nomás Mucho de bueno Baila, 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 baila Baila, 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 mi amor Y cuando goza, cuando goza mi corazón Besito por aquí Abrazo por allá Bonita en la noche Ayúdame Besito por aquí Abrazo por allá Bonita en la noche Baila, 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 baila Baila, mi amor Y cuando goza, cuando goza mi corazón Besito por aquí Abrazo por allá Bonita en la noche A llorar, me siento por aquí, me siento por allá, cuando está en la noche, me voy a sufrir. ¡Lleva! ¡Eh! ¡Wow! ¡Sabrosito! ¡Así nomás! ¡Lleva! ¡Wow! Bueno, continuamos. A ver dónde estás, Bachi Gamarra. ¡Vamos! Continuamos con el espectáculo y se acaba de romper, Zarrompío. Zarrotudo. Se acaba de romper una de las cuerdas, Roberto Amarra.